¡Esto es fiesta! ¡Aquí es la fiesta! ¡Sí, señor! ¡El mediano ecuatoriano para todos! ¡¿Dónde es la fiesta? ¡Aquí! ¡¿Cómo se baila? ¡Aquí! ¿Y hasta qué hora bailamos? ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Eso! En las fiestas nadie para de bailar El mediano ecuatoriano es popular Es un ritmo nacional muy sabroso Que se baila en todito mi Ecuador Celebremos esta fiesta todo tal Que de esta ya no hay otra, es la verdad ¡Sí, señor! Después de esta ya no hay otra Así que aprovechemos A bailar corazón Con humor y con amor ¡Sáquen pa' luego! ¡Sáquen pa' luego! ¡De rodillas, compadre! ¡Aga a bailar a la compadre! ¡Pero muévase! ¡Muévase! ¡Así! En las fiestas nadie para de bailar El mediano ecuatoriano es popular Es un ritmo nacional muy sabroso Que se baila en todito mi Ecuador Celebremos esta fiesta todo tal Que de esta ya no hay otra, es la verdad Bueno, todo el mundo Vamos a ver si hay alegría Hagamos un trencito así ¡Echo! 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 Y una bombita Ponemos a la partida en el centro Y gritemos todos ¡Viva la fiesta! ¡Así se baila, compadre! ¡Así se baila! ¡Corazón nos ativo, vamos! ¡Echo! ¡Echo! ¡A todos juntos! ¡A todos juntos! Pues entonces disfrutemos con humor Y bailemos hasta el nuevo amanecer Sirvan tragos para todos, por favor Hay motivos pa' chumarse de emoción Esta fiesta tenemos que celebrar, hasta ver que un nuevo día va a amanecer Celebremos esta fiesta todo dar, que de esta ya no hay otra es la verdad Esta fiesta tenemos que celebrar, hasta ver que un nuevo día va a amanecer Celebremos la fiesta con hinchadas, con bailadas y la rica comida ¡Viva la fiesta! Y habrá pulcitos, gallinitas, una chuchita de jora y una cerveza Para todos los visitantes, ¡vamos a la fiesta! ¡Y bailando el cariño ecuatoriano! ¡Y las patas flotas! ¡Y las patas flotas!